¿Listo nuestro primer invitado, profesor? Diga, ¿qué desea? ¿Qué tenemos listo al invitado? Pero es que usted me tiene aquí desinformado. ¿Cómo que desinformado? Perdón, ¿eh? No, no, no. Tú es de lo último. Creo que esa es la demanda que lo tiene asistido. En estos días, hace varias semanas conversamos con un miembro de la policía, Flor, ¿se acuerda? Sí, correcto. Sobre los ciberdelitos. Ajá. Yo, que no soy muy tecnológico, ni nada que se le parezca, yo dije, esto no es conmigo, porque como yo, de ciber, casi nada. Pero, previo al 8 de diciembre, me llamó tanto la atención la forma en que estaban llenos los centros comerciales. Y ahora, ya hoy es 17, el próximo viernes ya comienza la Navidad. Y nuevamente ya está el tráfico alterado. Uf, ayer era terrible. Ya se comenzan a llenar nuevamente los centros comerciales. Pero, obviamente, por ejemplo, yo que uso, uso Yapi. Yapi es el del Banco General, ¿no? Sí. Que uso Yapi. Yapi, ayer que hice una transferencia por Yapi, me quedé pensando, oye, y después de todo, a mí cómo me podrían afectar estos ciberdelitos. Por un lado, estoy proponiendo un ejemplo tonto de usar, hacer una transferencia por tu Yapi. O, cada vez más, ¿se acuerda que ayer cuando hablamos con el ex embajador Jorge Heine, decía, usted puede comprar el libro por Amazon, pero cuando tú compras por Amazon, tú tienes que pasar tu número de tarjeta. Sí. Claro. O sea, hay varias formas de que si tú no tomas precaución, te pueden afectar. Una muy boba, una muy boba, profesor. Yo no sé si usted se la sabe. Bueno, tachar el numerito de atrás, los tres números, con un resaltador. Sí. Que no se lo vean. Sí. Esos tres números, me han dicho, son claves. Sí. Para todo. Ya tenemos comunicación con Eddie Fortu, quien es encargado de cibersecurities en, me dicen bancos. ¿Cómo es eso, Flor? ¿Cómo que en bancos? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Flor está apunchada. Eddie está en todos los bancos de este país, no sabía. No. Bueno, pues, eso fue lo que usted dijo. Don Eddie, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Y, bueno, la verdad es que es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Soy asiduo, oyente de su programa aquí y desde antes. Y de verdad que muy contento de poder, además, ilustrar un poco a la audiencia acerca de este tema que realmente se ha convertido en un flagelo. Se ha convertido en un flagelo. O sea, que es muy reiterado el ciberdelito. Bueno, sí. La verdad es que esto es una industria. Es una industria terrorista, por decirlo así. No es por ser profeta del desastre. Pero la verdad es que el tema de ciberseguridad, lamentablemente, se ha puesto de moda porque, primero, hay, por supuesto, diferentes ámbitos. El primero es esta guerra cibernética que existe entre naciones, que digamos, más que todo entre occidente y oriente, con fines políticos, que probablemente no es el tema que nos atañe en este momento, pero esto llega definitivamente a cada uno de nosotros. Y llega cada uno de nosotros como individuos, como ciudadanos de a pie, porque por medio de algo que denominamos la ingeniería social, es como definitivamente se está atacando a cada uno de nosotros, tanto para vulnerarnos nuestras redes sociales, nuestros correos electrónicos, nuestra banca en línea o banca móvil, justamente los medios que tenemos ahora para transaccionar a nivel digital, todos los bancos. Y sí, hay fines económicos detrás de esto, hay financiamiento. Esto es una industria y la verdad es que, por lo menos desde el sector bancario, nosotros estamos, afortunadamente, en bloque. Muchas veces esto no es algo donde competimos, esto es algo donde cooperamos, porque tenemos que enfrentar un solo enemigo, que son estos ciberdelincuentes, que como les digo, hay desde organizaciones delictivas muy estructuradas, hasta cualquier persona que se refugia en el anonimato para poder cometer un delito. Porque, bueno, la realidad es que, como digo yo siempre, los delincuentes cambiaron las pistolas por teclados. Ahora es mucho más sencillo hacer un delincuente, hacer un delito, como les decía, desde el anonimato. Hay mucha más flagrancia y, bueno, Flor, de hecho, que nos narra las noticias todos los días y nos cuenta los titulares, no me dejará mentir, ¿desde cuándo, Flor, no lees tú una noticia de un asalto, un atracomano armado en una sucursal o a un camión blindado? Eso ya no paga, porque hay demasiada exposición para los delincuentes de estar haciendo este tipo de delitos. Ahora lo hacen tras un teclado, tras un monitor, tras un celular y, bueno, esas son las modalidades que estamos viendo ahora. Y la verdad es que luego de la pandemia hay muchas personas que, digamos, que no son tan diestros con la tecnología, que estuvieron obligados a digitalizarse. Hay muchas personas, por lo menos en el ámbito bancario, que están acostumbrados a ir a su sucursal, a tomar su cafecito, a hacer su transacción con su ejecutivo, que les tocó treparse en la onda digital y tener que hacer transacciones a través de una bancalínea, a través de Yapi, lo cual es fantástico. Yo considero que Yapi, valga la cuña, salir sin Yapi a la calle es como salir desnudo. Ahorita uno utiliza a Yapi para pagar todo desde un dólar que le puedes estar dando a un... Yapi desplazó esa expresión de American Express de que nunca salga sin ella. Sí, totalmente. Lo de Yapi es algo dramático. Hasta que un raspado te lo puedas comprar con Yapi. Hemos sustituido el efectivo, que es la idea. Hemos sustituido los cheques, que también es la idea, que también son un foco de fraude importante. Y el efectivo también, porque bueno, expone a la gente. Así que sí, definitivamente el mundo digital es más seguro, pero tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, y tenemos que cambiar incluso nuestra forma de ser. Yo siempre he dicho que el panameño es muy cándido, es muy inocente a veces. Probablemente es una de las cosas que me atrajo a mí cuando me vine hace muchos años a Panamá. Pero para esto es contraproducente, porque yo creo que hace falta un poco más de malicia. Cuando algo se ve raro, es raro. Y todas estas ofertas que uno comienza a ver por ahí en redes sociales, por correo electrónico, hay que desconfiar de ellas. Y más en estas épocas navideñas donde estamos todos comprando regalos y tenemos que tener mucho cuidado con todos estos impostores, ¿no? Eso mismo quería preguntar. En la opinión suya, ¿cuál sería el ABC? ¿Cuál sería el 1, 2, 3? Que todo lo que le estamos escuchando en este instante debiéramos tener siempre en mente para no ser víctima de un ciberdelito. Sí, yo creo que, a ver, lo primero es que hay algo que se ha convertido en una pesadilla para todos. Tenemos, y debo confesarlo, pero tenemos que convivir con ello, que son las claves, las contraseñas. Tenemos usuarios y contraseñas para todo, en todos los ámbitos, pero debemos cuidarlas y debemos ser bien cuidadosos, valga la redundancia, en tener contraseñas que sean robustas. No podemos estar poniendo el nombre de mi hijo, el nombre de mi hija, la fecha de nacimiento. Este tipo de cosas son muy sencillas para cualquier hacker. Yo creo que ni siquiera tienen que ser hacker para descubrirla. Y esa es la primera puerta de entrada, es como cuidar las llaves de tu casa, cuidar las llaves de tu carro. Es así de sencillo. Eso es lo primero que tenemos que cuidar, tenemos que tratar. Yo sé que es complicado y yo creo que hay que tener paciencia porque la biometría llegó, llegó para quedarse y en lo que madura la tecnología, todos tendremos dispositivos biométricos que nos autenticaremos con la huella dactilar, con la cara y será mucho más sencillo. Pero mientras tanto, tenemos que convivir con las contraseñas y por lo tanto tenemos que cuidarlas. Así que para mí ese es el primer punto. El segundo es las redes sociales. Las redes sociales hay que tener mucho cuidado con el uso, hay que protegerlas. Aquí también hemos notado mucho que por lo menos la gente que tiene Facebook lo tiene abierto para todo el mundo, no solo para sus amigos. Y ese es un foco en el que cualquier maleante puede recabar información tuya muy fácilmente y después hacerse pasar por ti en cualquier ámbito. Entonces esa información personal de cada uno de nosotros hay que cuidarla, hay que protegerla, porque además es lo que a veces utilizan incluso hasta para extorsionarte y para sacarte dinero. Y bueno, en el ámbito ya de los canales digitales que utilizamos todos los bancos y que de nuevo son una bendición, porque ya no tenemos que trasladarnos ni hacer filas para estar haciendo transacciones, tenemos que ser muy cuidadosos con verificar la identidad de con quién estamos, digamos, transando cuando uno va a hacer una transacción. Por ejemplo, ahorita está todo el mundo comprando regalos y están comprando, por ejemplo, unas consolas de videojuegos a sus hijos. Si la consola vale, por decirles un número, 500 dólares. Y ustedes ven un anuncio que dice 200 dólares, desconfíe. No crea que esto es un baratillo, yo me voy a meter por aquí. No, no hay almuerzos gratis, nadie le va a vender algo por menos de la mitad de lo que cuesta. No compre en sitios las tarjetas de crédito, no estarlas metiendo en sitios que no son verificados, en tiendas que no son verificadas. Si usted va a comprar en Amazon, en eBay, en estas tiendas, usted está de alguna forma protegido. Pero hay muchos de estos en Instagram, por ejemplo, hay muchos de estos ads que nos aparecen, que a veces creemos que alguien nos está escuchando, nos está espiando porque uno está pensando en algo y de repente te sale justamente una publicidad de eso que estás pensando. Y desconfíe de muchas de esas publicidades porque los que pagan esas publicidades no solo son los comercios reales, sino también estos maleantes. Entonces, yo diría que eso es lo principal. Hay que estar alerta. Yo digo que hay que estar alerta, más no paranoico. Tampoco es que vamos a estar volviéndonos locos pensando que no puedo hacer nada digital. No, pero tengo que tener mucho cuidado. Tengo que tener mucho cuidado con los correos electrónicos que me llegan y verificar el sender, el remitente de ese correo. Son, la verdad, muchos tips. Nosotros en el banco estamos haciendo campañas de concienciación constantemente con nuestros clientes por correo electrónico. Hacemos webinars donde les contamos cuáles son todos estos tips que deben seguir para que se cuiden tanto a nivel corporativo en sus trabajos como a nivel personal. Y la verdad que no es difícil. Como dije hace un momento, ayer teníamos un invitado que hablaba de un libro que acaba de lanzar. El invitado no es panameño. De hecho, estaba en Chile y vive permanentemente en Boston. Y él decía, el libro lo pueden conseguir en Kindle, lo pueden conseguir en Amazon. Entiendo que en Panamá las compras por Amazon siguen creciendo. ¿Hay riesgo allí también de hacer esas transacciones? Me imagino. Bueno, sí. Riesgo cero no existe. Siempre tenemos riesgo, pero definitivamente hay mecanismos para hacerlo. O sea, cuando uno compra en Amazon, si uno está dentro del app de Amazon, tiene bastante protección. Si tu tarjeta de crédito, también cuando tienes algún problema de clonación, por decirlo así, que cada vez son menos, desde que tenemos los chips, es mucho menos que cuando teníamos la banda magnética. También siempre existe el mecanismo de hacer el reclamo y generalmente el reclamo procede y el cliente no se ve afectado. Pero cuando te metes en cualquier página donde aparece una oferta que luce muy atractiva, ahí es donde tienes que estar alerta. Por eso decía, hay que irse por los sitios que son seguros que uno conoce. Claro, Eddie, pero ahí hay que decirlo. Hay que decirlo. A ver, la pandemia ha quedado demostrado o dejó en entrevistos o entredichos básicamente que la gente todavía no estaba digitalizada, sobre todo en América Latina. Hay que decir que el comercio electrónico representa más del 35% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Eso hay que decirlo. Es un número que ha crecido con la pandemia. Así es. Hay que decir que el retail, el B2B, ha crecido a nivel digital enormemente por la pandemia. Entonces, sí, a ver, estamos hablando de monstruos como Amazon, como eBay, que son plataformas que están allí, que son aparatos que están allí. Y cuando hablo de aparatos, hablo de toda una estructura. Pero también está el pequeño comerciante que ha tenido que emigrar al sistema digital. Yo le pregunto a usted, ¿cómo una persona en Panamá que quiere comprarse, no sé, un zarcillo, que únicamente lo vende en una tienda digital, se puede sentir segura de esa tienda, de ese e-commerce? La pregunta es, cuando uno ve que la pasarela de pago es páguelo fácil, porque digamos que es la más común o la más conocida en Panamá, ¿uno se puede sentir seguro? Sí, cuando tú ves estas pasarelas, precisamente eso es lo que hay que guiarse, hay que guiarse por estas pasarelas que son conocidas, hay que guiarse por, yo creo que aquí hay que hacer una labor siempre un tanto investigativa, a veces hasta casi periodística, porque uno tiene que, cuando ves estas ofertas y ves el site, tienes que meterte en Google y buscar si ese site, hay de hecho otros sites en Internet que uno puede meterse para ver la reputación de ese sitio y ahí puedes ver, mira, este sitio tiene una alta reputación o no, también tienes, si lo buscas en Google y buscas reviews de ese sitio, también te van a aparecer las noticias malas, como todos sabemos, son las primeras que se riegan, si tú lo colocas en Google y colocas ese sitio, seguramente entre las primeras cosas que te va a aparecer es no te metas aquí, esto es fraudulento, esto es un engaño, esto es un scam, entonces eso es de alguna forma lo que uno tiene que hacer, tiene que preguntarle a conocidas otras personas si ha transado por ahí, tienes que hacer un chequeo, digamos, doble de estos sitios que son particulares y de nuevo, lo que luce raro, es raro, o sea, no creamos en que nos están, alguien nos va a regalar algo y nos va a salir con 80% de descuentos, 100% de descuentos, eso no existe, entonces, ahí es donde más debemos desconfiar, pero sí, tenemos, tenemos que, que utilizar, por supuesto, esa bendición del e-commerce, porque es mucho más sencillo ahora comprar bienes a domicilio, hay muchos sitios reconocidos, por ejemplo, cuando uno entra en Yapi y uno va a hacer una transacción no con un personal, sino con un comercio, hay un directorio en el que uno se mete y están ahí todos esos sitios que, por supuesto, pasaron por el filtro nuestro, así como pasaron los de Amazon por su filtro, los de Págalo Fácil, entonces, sí, tenemos que guiarnos por esas pasarelas de pago, por esas tiendas que ya son reconocidas, ¿no? Y lo otro que me dice un oyente aquí es que lo que ha hecho es utilizar una visa prepago, porque si le hackean su cuenta, es nada más se llevan lo que está allí. Sí, bueno, eso, digamos, cuando, cuando tú eres más aversos al riesgo, esa es una opción, pero, pero las tarjetas de crédito en general son, son, son bien seguras, el tema es dónde utilizarla y, y, y para qué utilizarla. yo lo que, lo que les diría es, de nuevo, no, no, no pensemos de forma negativa o con paranoia en que esto no lo puedo hacer y mejor me voy por el método tradicional, sino, chequeemos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y, y eso es en todos los ámbitos, incluso por WhatsApp o por, hay, cuando te hackean el WhatsApp, llegan y te empiezan a mandar mensajes en nombre de un conocido tuyo, un familiar tuyo pidiéndote dinero, mira, que es que tengo una emergencia, o sea, cuando ustedes vean la palabra emergencia, alértense, porque ese tipo de cosas, cuando vean, hazme esto urgente, necesito, pero no me llames, necesito que lo hagamos por, por escrito, o sea, esas son señales de alerta que uno tiene que seguir y, y ahí es donde uno tiene que confirmar, de verdad le estará pasando algo a esta persona, déjame llamarlo, si no me atiende el celular, déjame llamar a algún conocido, algún familiar, porque así engaña a mucha gente y así es muy fácil estafar a la gente y los estafan, yo veo con mucho dolor a diario todos los reportes de gente que dice me estafaron de una u otra manera y, y, y son, cuando, cuando te presentan estas páginas de phishing, el phishing yo creo que es importante hablarlo, que son estas páginas web donde tratan de recabar información tuya, sobre todo las credenciales tuyas del banco te dicen, te piden incluso tu, tu, tu usuario y tu clave, ni nosotros ni ningún banco les va a pedir nunca su clave a no, a no ser que sea en la página oficial de ese banco, uno tiene que fijarse bien donde entró, www.bgeneral.com o, o en el site de cualquier otro banco y, y, y saber que estás metiendo tu usuario, tu password ahí, no te vamos a pedir el password nunca de tu correo electrónico, eso es lo que hacen también, te piden la contraseña de tu correo electrónico y entonces ya comienzan a leerte, cuando entraron a tu correo electrónico y te leen tu correo, ya te conocen tu vida, entonces ahí es donde se complican las cosas. Estos sitios como Amazon hay formas de hacerles algún tipo de bloqueo porque generalmente todos los tenemos en el teléfono, si a mí se me pierde el teléfono o al profe se le pierde el teléfono que se la pasa comprando por Amazon, alguien agarra y empieza a comprar todo lo que le da la gana o puede hacer algún cambio dentro de ese sistema, o sea, hay formas de bloquear la página de Amazon en el mismo teléfono. Sí, uno tiene que tener mucho cuidado definitivamente con los apps que tiene el teléfono de que requieran algún tipo de autenticación para uno poder entrar, o sea, de que uno tenga que poner su huella, su usuario, su password, lo que pasa es que la gente por comodidad a veces coloca al usuario y el password y le pone, sí, que esté logueado todo el tiempo. Exacto. Eso es cómodo pero no es seguro y el tema es que la seguridad no es cómoda, uno se pone el cinturón de seguridad en el carro y el cinturón no es cómodo, pero hay que ponérselo. Eddie, usted me puede dar dos minutos que tengo que ir al minuto informativo y poder regresar con usted para hacer un par de preguntas adicionales. Cómo no, como gusto. Ocho y un minuto, vamos al minuto informativo para regresar con algunas otras preguntas. Usted se informa primero a la hora en directo. Ocho, un minuto de la mañana Flor Alta Miranda le saluda. Los magistrados del Tribunal Electoral informaron este jueves que presentaron ante la Corte Suprema dos demandas de inconstitucionalidad contra los artículos referentes a la paridad y financiamiento público de la Ley 247 de 2021 que reformó el Código Electoral. El Tribunal Electoral explicó que la primera demanda se relaciona con la inequitativa distribución de financiamiento público preelectoral y entre los candidatos por libre postulación y los partidos políticos. La segunda demanda de inconstitucionalidad es por el tema de la paridad de género en las postulaciones. Según el Tribunal Electoral, se persigue eliminar una válvula de escape que les permite a los partidos políticos no cumplir con dicha paridad pues la misma hace ineficaz el mandato de la paridad. Clima. Saludos a todos para hoy viernes 17. Iniciamos un fin de semana donde el sol salió a las 6 y 29 minutos de la mañana ocultándose a las 6 y 2 minutos de la tarde. En el Pacífico Panameño se espera la segunda marea a las 13 y 3 minutos de la tarde alcanzando 13.8 pies de altura. En el Caribe a las 11 y 16 minutos de la mañana alcanzando 1.2 pies de altura. Estamos en cuarto creciente con 99% de iluminación de luz de luna y mañana sábado 18 estaremos en luna llena. Hoy es viernes 17 de diciembre y faltan 14 días para finalizar el 2021 e iniciar el 2022 donde la ONU proclama Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas para promover el uso sostenible de los ecosistemas montañosos. Soy Annette Quinn para Panamá en directo que tengan un excelente fin de semana. El Tablero Deportivo El Real Madrid está pasando por ciertos inconvenientes a lo interno del club. El COVID-19 ha atacado de nuevo. Este miércoles el equipo blanco notificó los casos positivos de Luka Modric y Marcelo. Sin embargo, el día de ayer se unieron a la lista de bajas Marco Asensio, Gareth Bale, Andre Looney, Rodrigo y el primer asistente técnico David Ancelotti quienes han salido positivos de COVID-19. Según los protocolos de la Liga el Madrid debe contar con al menos 13 jugadores disponibles para disputar el partido este fin de semana con un mínimo de 5 del primer equipo siendo el guardameta a uno de ellos. En caso tal de que los afectados estén vacunados podrán regresar a sus labores una vez vuelvan a dar negativos en las pruebas. Pablo Alvarado Panamá en directo. Internacionales Al menos 24 personas murieron hoy viernes en un incendio en una clínica de salud mental ubicada en un edificio comercial de la ciudad japonesa de Osaka según informaron medios nipones mientras la policía estudia si el incidente fue provocado. Ya son las 8.04 minutos. En 60 minutos una nueva actualización a la hora en directo. 8.04 minutos. Lo cierto es y cuando nuestro invitado Edith Fortune nos lo comentaba nos lo comentaba es que si con esto primero a ver yo que como se lo he dicho Edith no soy tecnológico pensé que la gran cosota era la banca electrónica después apareció este yapi que ya está hasta un limpia bota le puedes pagar con con yapi o sea y uno puede hacer una prueba ponga billete en efectivo en su billetera o en su en su billetera o sea hombre o mujer y observe cuánto tiempo le dura ese efectivo en la cartera le dura mucho más tiempo porque ahora usted se ha familiarizado o con la transferencia en banca electrónica o con la utilización del yapi para los que somos clientes de banco general cada ahorro tiene uno banco nacional tiene otro banismo tiene otro pero debo imaginarme que yapi no sé por qué sospecho que puede que sea el que tenga mayor cantidad de clientes o de movimiento ok dicho eso si yo le tuviera que pedir a Eddie nuevamente así en una línea que es que es lo más básico lo más fundamental elemental que usted no debe hacer para que no tenga problemas al momento de usar algo que ya cada día se convierte en algo más común y más popular como lo es el yapi que es lo que no debe hacer ok de nuevo hay que hay que confirmar siempre al momento de hacer una transacción sobre todo donde vemos más fraudes de este tipo es en transacciones sencillas cuando alguien está comprando un celular cuando alguien está comprando algo por debajo además de generalmente de mil dólares porque sabemos que por debajo de mil dólares además las denuncias no son aceptadas en los organismos oficiales sino que hay que ir a un juez de paz entonces esas son las típicas transacciones que uno ve más fraudulentas generalmente y muchas veces tienes que asegurarte de que el bien que te están entregando que tú estás comprando cuando si estás comprando que te lo entreguen obviamente y que tú sueltas el dinero justo cuando ya tengas el bien y si es al revés tú tienes que asegurarte también de que cuando alguien te está pagando que el dinero está realmente en tu cuenta porque una de las cosas que vemos también muchas veces es que utilizan cheques por ejemplo y te depositan el cheque en tu cuenta y los bancos lo reflejamos pero reflejamos como no disponible reflejamos el cheque pero siempre todos reflejamos cuál es el dinero disponible y cuál es el dinero que está digamos en tránsito por ser compensado y en ese tipo de transacción también se ve mucho que la persona entrega el bien y luego entonces el cheque no tiene fondo y bueno la persona perdió el dinero entonces hay que fijarse muy bien también en cada una de esas transacciones en que el intercambio se haga y se haga y se haga realmente tanto para un lado como para el otro el efectivo que tú lo tengas que tengas el dinero en tu cuenta cuando es por YAPI el crédito si es automático no tienes problema pero cuando te pagan con un cheque con una transferencia ahí tienes que tener cuidado de que realmente haya llegado tu cuenta Eddie una consulta se puede decir que los tres números del código de seguridad de la tarjeta que está en la parte de atrás son el corazón de la tarjeta de crédito si el CVV es precisamente como el último factor de autenticación de la tarjeta porque muchas veces alguien puede tener el 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 anverso de la tarjeta y ver todos los números pero si no tienes ese reverso donde están esos otros tres números generalmente por comercio electrónico no puedes hacer nada de hecho tiene muchas transacciones tú las haces y y y estos sitios te guardan todos los dígitos eh todas todas las digamos los dígitos de la tarjeta eh la fecha de vencimiento y tu nombre que son los datos principales y el CVV lo tienes que meter tú eh eh al final para cada transacción entonces si es el equivalente a lo que sería el token en una transferencia eh electrónica entonces este definitivamente es el el último factor ya de autenticación eh es muy importante y y sí lo que lo que tú comentabas de 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 tacharlo por decirlo así y tenerlo y memorizártelo o tenerlo guardado en otro sitio eh puede ser una buena práctica para para evitar una clonación y aquí rápidamente y aquí rápidamente un oyente pregunta ¿cómo abordan los bancos aquellos casos donde se da una estafa en una compra donde nunca se recibe el producto y el estafado hizo el depósito en una cuenta del banco? Justamente eh esos son los casos que les comentaba que vemos a diario que 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 dan dolor porque nosotros simplemente somos el intermediario eh pero pero no podemos ser garantes de que de que el dinero digamos haya llegado o no si el cheque es sin fondo por ejemplo o sea la responsabilidad es del girador no del banco eh y y si no le entregaron el 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 dinero a la persona no es mucho lo que nosotros podemos hacer incluso eh eh hay sí a veces eh hay personas que utilizan las las cuentas del del banco para 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 este tipo de de fechorías y y reciben dinero del banco y cuando nosotros recibimos los reportes por supuesto que 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 hacemos un bloqueo de la de de esas cuentas pero eh pero por temas legales no podemos hacerle un débito a esa persona y y dárselo a la otra porque tampoco nos podemos meter en esa en 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 ese tipo de transacción pues o sea eh eh al final si cualquiera puede denunciar eh eh mira este me me estafó y y y nosotros no 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 podemos ser jueces en eso para eso están las autoridades competentes eh entonces eh sí lo lo vemos lo vemos a diario eh y ahora nosotros cuidamos que 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 nuestros clientes sean eh 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 pasen por un filtro pero 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 luego que son clientes nuestros no podemos lo que va a variar en base a lo que comenta Flor y la respuesta que escucho es la comunicación con el banco eso es lo que no ha variado o sea es fundamental que mantenga una buena comunicación con el banco para que cuando le pueda ocurrir situaciones como esta u otras pueda actuar rápidamente no ante la duda llame así mismo llame al call center y pregunte me hicieron este depósito ese depósito está si 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 a usted le cuesta porque puedo entenderlo eh y de nuevo hay mucha gente que no es digital entender un un estado de cuenta o unos movimientos y saber si este dinero está realmente efectivo o no en su cuenta usted llame ante la duda llame confirme esa es mi primera recomendación siempre confirme eh y a través de medios oficiales principalmente el banco en estos casos eh antes de de terminar de ejecutar una transacción Don Eddie Fortún muchísimas gracias interesante e importante los detalles y los los aportes que nos ha hecho para beneficio de todos los que nos están escuchando porque en estos días pues me imagino que en este diciembre a diferencia de meses anteriores con esta pandemia este diciembre ha sido muy movido o más movido con temas de tarjetas de yapi de compras en amazon compras en línea aquí mismo dentro del territorio y bueno tome las precauciones no ande dando sus números a cualquiera como dijo Eddie cuando a usted le suena algo mal o que sospecha algo mejor no